En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con Ramiro Cucho quien mencionó el pueblo en reiteradas ocasiones pidió diálogo al gobierno lamentablemente el gobierno no tiene voluntad de dialogar más bien se hace la burla, no hizo caso a la marcha que llevó el pueblo eso ha llevado a que el pueblo tome la decisión de hacer estos bloqueos mencionó hoy está haciendo persecución política encarcelando a los dirigentes hoy también Ramiro Cucho ha cuestionado como hoy el gobierno ha reactivado los grupos paramilitares así como la resistencia juvenil Cochala estos grupos pues estuvieron presentes junto a Camacho y a Yanine Áñez en el 2019 pero hoy Ramiro Cucho mencionó hoy prácticamente pues todo esto llevaría mucho a pensar y analizar cómo es posible que Lucho Arce hoy aparezca de la noche a la mañana con estos grupos paramilitares tanto de la resistencia juvenil Cochala como la unión cruciñista entonces hoy por eso Ramiro Cucho mencionó es muy probable que Lucho Arce habría estado detrás del golpe del 2019 en contra de Evo Morales denunció hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota gobernar por el pobre, por el humilde el gobierno que les roba la plata del pueblo boliviano con su clan familiar de Luis Arce Catacora y sus hijos que les roban y saquean la economía del país protegen a la corrupción de la misma manera el vicepresidente David Choquehuanca que traiciona al movimiento indígena originario campesino de la misma manera les roba la plata del pueblo boliviano con sus hijos y es muy lamentable que el país se ha convertido en el manipuleo del clan familiar del gobierno y del vicepresidente que les roba la plata del pueblo boliviano hemos agotado las instancias correspondientes para un diálogo sincero un diálogo basado siempre en nuestros principios y valores del ama suha ama kella ama yulla ama yunk o no seas traidor bajo esos principios hemos pedido un diálogo hemos marchado más de 7 días pidiendo diálogo pero el gobierno indolente el gobierno que causa la agonía de todo el pueblo boliviano con esta crisis económica no ha hecho caso a las verdaderas organizaciones durante la marcha de 7 días que hemos tenido con más de 2.4 millones de marchistas que hemos llegado a la ciudad de La Paz ni aún así el gobierno convoca a un diálogo sincero más a lo contrario convoca a un diálogo totalmente digitalizado un diálogo con un show político mediático que ha hecho el gobierno haciéndose la burla de las verdaderas organizaciones sociales que queremos cambios estructurales en el tema económico del país posterior a eso de que el gobierno no hace caso durante los 7 días de la marcha que hemos tenido nuevamente tenía que llevarse un bloqueo a las una semana después de la gran marcha para salvar Bolivia lamentablemente en esa semana tampoco el gobierno ha hecho caso para buscar un diálogo sincero y honesto otra mentira otro show político y nuevamente se hace la burla el gobierno indolente que juega con la de todo el pueblo boliviano y posterior a eso el gobierno empieza con la persecución política persiguiendo a los verdaderos dirigentes que luchan por su patria por su pueblo y por la clase pobre y humilde hace una persecución política encarcelando montando procesos y lo más grave es que este gobierno traidor este gobierno que no sabe administrar la economía del país encarcela a nuestras autoridades indígenas originarias campesinas encarcela a nuestros dirigentes legítimos violando la constitución montando falsos procesos armando sus procesos y volvemos a un gobierno de facto nefasto de la historia de Bolivia Luis Arce Catacora totalmente fascista que mete a procesos injustificadamente sin respetar las normas y procedimientos sin respetar los derechos políticos orgánicos de nuestras organizaciones sociales eso ha sido la rabia de todas nuestras organizaciones sociales para levantar el cuarto intermedio de iniciar un parro indefinido con el bloqueo que ha encomendado con más de 2.3 marchistas de millones que hemos tenido se levanta el cuarto intermedio y hoy ya es el día número 10 de este gran medida que se ha tomado con todo el pacto de unidad que se ha tomado con todas nuestras organizaciones sociales del estado mayor del pueblo boliviano hemos empezado con puntos de bloqueo y hoy más de 40 puntos de bloqueo a nivel nacional a nivel de todo el estado plurinacional de Bolivia a nivel de los nueve departamentos ahora el gobierno pretende con su paramilitar que tiene con sus policías con aquellos vándalos grupos paramilitaros quienes han orquestado el golpe de estado nefasto de la gestión 2019 en complicidad con Yanine Áñez nuevamente el mismo gobierno de hoy contrata a esos paramilitares que han orquestado el golpe de estado nefasto de la gestión 2019 ahora nos damos cuenta quién es el que ha orquestado este golpe de estado nefasto para acribillar al movimiento indígena originario campesino como la masacre de Sencata y Sacaba netamente derechizado el gobierno de Luis Arce Catacora netamente derechizado el vicepresidente David Choquehuanca que obedece las órdenes e instructivas de la embajada de Estados Unidos del imperio capitalista para querer proscribir a todo un movimiento indígena originario campesino ahora nos damos cuenta que el golpe de estado nefasto de la gestión 2019 había estado por detrás Luis Arce Catacora y ahora nos hace la persecución política queriendo encarcelar a nuestros dirigentes queriendo armar procesos montando procesos y hoy vivimos en una injusticia totalmente en todo nuestro estado plurinacional de Bolivia lo más grave es que ahora el gobierno arma a sus grupos de choque paramilitares armados para a todo el pueblo boliviano cuando nosotros luchamos por una justa causa que es la economía del país la canasta familiar del pueblo boliviano la circulación de las divisas en todo nuestro estado plurinacional de Bolivia el tema de la crisis energética del país con el tema del combustible el diésel y la gasolina producto de su mala administración económica que ha tenido este gobierno cara traidor sinvergüenza que no ha sabido administrar la economía del país hoy la agonía del pueblo boliviano es el que sufre el pobre la clase media cuánto cuesta el quintal de arroz más antes te costaba 250 260 bolivianos y hoy te cuesta casi 550 bolivianos es lo más grave cuánto cuestan los repuestos de los vehículos que al 100% se han disparado los precios de producto en el tema de los repuestos para los vehículos en el tema de la canasta familiar no entiendo cómo vive la gente que vive del día la gente pobre que sufre hoy en día es a consecuencia de que este gobierno ha llevado a la crisis económica por su mala administración en gestión pública de este gobierno que no ha sabido administrar la economía del país hemos presentado un pliego petitorio en el primer día en el segundo día en el tercer día nos invitan a un diálogo orquestado por la señora ministra de la presidencia no recuerdo Marielena de Banzer no 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 Marielena Prada Marielena Prada invita a un diálogo que totalmente se hace la burla un show montado invitando a nuestro hermano Evo y sus cinco ecuaces nos dice una invitación discriminatoria una invitación totalmente sexista cuando en su momento la ministra Marielena Prada le dice a nuestro hermano Evo miseria humana después nuevamente le invita a un diálogo un diálogo que era totalmente falso un diálogo armado show político del gobierno para querer encarcelar a los dirigentes que íbamos a participar sin nombres ni apellidos una invitación totalmente racista discriminadora posterior a eso el pueblo boliviano se suma en todos los departamentos se han ido sumando los puntos de bloqueo a nivel nacional el gobierno no ha sabido resolver el tema económico del país hoy en día lamentablemente el tema de la crisis del combustible más de 10 días que ha habido paro a rica hasta tambo quemado en Chile echan la culpa a la dirigencia que ha convocado a este bloqueo a nivel nacional echan la culpa a los bloqueos este gobierno mentiroso este gobierno que le miente al pueblo boliviano con sus medios de comunicación que ha instrumentalizado invierte más de 100 millones de bolivianos para prevandalizar y para tapar a los medios de comunicación es el ataque de la derecha es el ataque del imperio para acallar al pueblo boliviano y este gobierno va generando cortinas de humo para acallar a todo un pueblo con el tema de la crisis económica del país hoy se suman más de 40 puntos de bloqueo en todos los departamentos y ahora el gobierno interviene con sus efectivos policiales y con sus grupos paramilitares de choque orquestados desde la embajada de Estados Unidos desde el imperio capitalista y aquellos grupos paramilitares son los mismos quienes han orquestado el golpe de estado nefasto de la gestión 2019 son los mismos que hoy nuevamente quieren acribuir al pueblo boliviano son los mismos grupos paramilitares del golpe de estado de la gestión 2019 para querer acribuir al movimiento indígena originario campesino y hoy más que nunca en este día número 10 que va el bloqueo a nivel nacional se van masificando y se va uniendo más el pueblo boliviano con su justa reivindicación con el tema de la crisis económica del país que ha llevado este gobierno es muy lamentable que este gobierno no haga caso a las verdaderas organizaciones sociales más a lo contrario el gobierno sale de Bolivia a querer participar en un evento que totalmente es un gobierno indolente que no le interesa el país no le interesa resolver los conflictos que hoy vamos atravesando en todo nuestro estado plurinacional de Bolivia no le interesa el pobre que día a día no le interesa no le interesa no le interesa no le interesa no le interesa